¡Gracias por continuar junto a nosotros! Bueno, empezamos por esta aprobación que se hace en la Asamblea Legislativa, se trata de 16 reformas específicas a la ley de extinción de dominio, son 16 artículos los que sufren modificación y veamos, entre los más destacados está, veamos, una diferenciación que se hace entre los funcionarios públicos que pueden estar sometidos a la ley de extinción de dominio versus bueno, todos los demás ciudadanos, pero obviamente, ya que se castiga obviamente a delincuentes, se habla funcionario público por un lado, mientras que asociaciones ilícitas, pandillas, crimen organizado, empieza a haber esta diferenciación entre que los mismos políticos se hacen y una de esas es, primero, la prescripción ahora, así como ha quedado modificada, los funcionarios públicos, sus casos tienen una prescripción hasta 10 años mientras que al resto de los ciudadanos, obviamente, como te digo, delincuentes, serían 30 años de prescripción pero hay otro tipo de candados o otro tipo de protección o escudo que se han, digamos, autoimpuesto los funcionarios públicos a través de los diputados y es que ellos no pueden estar sometidos a un proceso de extinción de dominio mientras no se les condene por enriquecimiento ilícito mediante un juicio civil por enriquecimiento ilícito y aún lo tiene que declarar en firme una cámara de lo civil es decir, más que todo es ganar tiempo y en muchos casos, pues ahí está el candado normalmente, la ley, así como fue concebida desde un principio te dice que la extinción de dominio es totalmente independiente a cualquier otro proceso puede ser civil o penal y no importa la resolución condenatoria es decir, es un proceso aparte Hay un aspecto, Fernando, que me llama la atención es, los grupos parlamentarios se podría interpretar y ya ver también un poco en los hechos es que coincidían en esta serie de reformas si bien Arena no apoyaba, pero mucho se discute y se ha criticado que su omisión es también grado de culpabilidad o de responsabilidad en esto sabemos que los promotores es un acuerdo entre Gana y el FMLN pero Arena tampoco tuvo una postura muy clara y muy contundente en esto y de fondo tiene esta idea que se maneja en discusiones en redes sociales opinión generalizada que les conviene a todos este tipo de reformas Correcto Bueno, si nos vamos un poco a las causas cuando vemos quiénes son los cinco emocionantes de esta ley perdón, de estas reformas se trata de dos diputados del FMLN Santiago Flores, Jacqueline Rivera dos diputados de Gana Guillermo Gallegos, el presidente de la Asamblea Legislativa Mario Tenorio, el presidente de la Comisión de Legislación y René Portillo Cuadra del partido Arena es decir, desde un principio ya había como un preacuerdo de que esta ley tenía que modificarse veamos, el diputado de Arena luego en su cuenta de Twitter ha estado de alguna manera justificándose porque él en un principio mocionó estas reformas dice él que estas reformas las aprobadas el martes pasado no tienen ni por cerca el espíritu digamos con el que él estuvo motivado a firmar esta moción pero bueno al final sí hubo una intención inicial de reformar la ley y otro punto y es que nadie fue ajeno tampoco a las expresiones de malestar de muchos funcionarios del partido Arena cuando a la familia del expresidente Francisco Flores a principios de junio pasado se le aplicó un proceso de extinción de dominio se le ejecutó incluso y hubo confiscación de bienes del expresidente Francisco Flores y de su familia el malestar de los areneros fue notorio y obviamente de ahí hubo digamos un impulso también de digamos apoyar unas reformas ahora dicen ellos no son estas las que queríamos aprobar por eso es que ellos se apartan como grupo parlamentario de esta aprobación que se hace el martes pasado me llama la atención también otro aspecto y me gustaría tener tu valoración desde el análisis periodístico esto es en simultáneo hay otra serie de decisiones que en asamblea legislativa se van dando aparece en el tema el tema de las pensiones el tema de la corte de cuentas el serie de préstamos una serie de elementos es decir uno puede pensar que las lecturas pueden ser diferenciadas pero creo que en las dinámicas políticas también puede interpretarse un poco la idea de que hay canjes o hay negociaciones por esto y podemos interpretar o desde esta lectura también como se ve esta reforma a la ley de extinción de dominio en paralelo con las otras pistas de negociación política que tienen los grupos parlamentarios y sobre todo que estamos cerca de elecciones y se deben de tomar decisiones antes de eso porque luego los partidos ya no van a querer moverse un ápice de decisiones estratégicas en el campo fiscal en el campo de las pensiones y en otra serie de temas que el órgano ejecutivo pues va a requerir el apoyo de la asamblea legislativa como dentro de esa dinámica de tu lectura está este marco de la reforma a la ley de extinción de dominio mira normalmente le llaman cuando se da este tipo de aprobaciones de reformas de nuevas leyes casi siempre ves una por ejemplo hoy ocurrió fue una plenaria convocada en día martes normalmente son los jueves en un principio cuando ves la agenda de esa plenaria era una hoja en blanco entonces no existe ese orden solo ver desde ese momento ese tipo de anomalías ya empieza a oler mal el asunto y luego empiezan a meter dictámenes de las comisiones como una especie como de sorpresa y empieza a ver ya las aprobaciones otra cosa que sorprendió mucho fue la falta de discusión en ningún momento se discutió ni la reforma a la ley del sistema de ahorro de pensiones tampoco se discutió previamente las reformas a la ley de extinción de dominio todo fue de una manera express y luego pues ya los diputados empezaron como a hacer digamos estos debates muchas veces inútiles verdad que es matar el tiempo y ya las dos las dos las dos decretos ya estaban aprobados si puede haber de alguna manera la lectura de un posible intercambio ya se ha dado y en este caso pues el gobierno si necesita está bastante necesitado financieramente y de alguna manera va a ser un alivio esta reforma la ley de ahorro de pensiones porque va a tener más fondos aunque yo no lo miraría como una especie como de intercambio por la la aprobación de reformas a la ley de extinción de dominio creo que en estas reformas creo que ha sido voluntad propia de cada uno de los grupos parlamentarios sin necesidad de intercambiar favores porque tienen causales muy particulares puede ser porque hay una lista hay una lista que se publicó en febrero pasado de la sección de providad en la que tenés 76 funcionarios y ahí puedes ver que hay funcionarios de arena funcionarios de gana funcionarios del fmln bueno tenés al mismo presidente salvador sánchez serén tenés al vicepresidente óscar ortiz es decir aquí ya confluyen intereses que no necesariamente son intercambiables es decir gana y pcn o estos dos diputados del pcn cardosa y merino van a votar por la ley de extinción de dominio perdón van a votar por el tema de ahorro de pensiones a cambio de la ley de extinción de dominio parece que en extinción de dominio le conviene a todos perfecto tenemos que hacer una pausa pero al regresar me gustaría que nos comenten un poco del caso de guillermo gallego permítanos una pausa volvemos en minutos gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de informa tv seguimos platicando con fernando romero periodista de la revista factum y lo hacemos de las reformas a la ley de extinción de dominio aprobada recientemente en asamblea legislativa y también vamos a hablar del caso del presidente guillermo gallego del presidente de la asamblea legislativa hablábamos antes de entrar al aire fernando que también hace algo que es interesante tener en consideración o tenerlo presente es bueno estaban en debate y estuvo con nosotros esta semana un especialista de fespad y habían él decía que hay aspectos que en la ley de extinción de dominio se tenían que discutir y se podían reformar particularmente si entraban en algún tipo de constreñían con la constitución de la república y particularmente el tema del derecho a la propiedad porque también no dejar en una condición vulnerable a alguien y le quitaban sus bienes y las ponían a disposición del estado mientras estaba la medida cautelar digamos que podía emitir una instancia fiscal o una instancia judicial pero el punto iba aquí que al final las reformas se fueron por otra línea y no de lo que originalmente se había pensado y hablábamos de esto al final a todos los partidos les preocupa por el hecho de existir tú lo decías un listado de funcionarios que están siendo investigados por la sección de probidad de la corte suprema de justicia y que en algún momento la variable del tiempo como lo puede manejar la corte pues empezar a investigar a ciertas personas que están en este momento ejerciendo cargos públicos correcto veamos en este caso cuando Guillermo Gallegos y compañía hacen esta moción estamos viendo que fue hace ya varias semanas tenemos que en febrero pasado se publica este listado Guillermo Gallegos precisamente ya estaba incluido en ese listado es decir él no puede de alguna manera alegar desconocimiento de que probidad le tenía abierto un expediente de investigación en junio el 16 de junio la sección de probidad termina la investigación del presidente de la asamblea legislativa y creo que si hay que decirlo al presidente de la asamblea legislativa el periodo que se le ha investigado es desde 2006 a 2009 2009 2012 2012 2015 no se le ha investigado todavía este periodo como vicepresidente de la asamblea y como presidente de la asamblea pero bueno son nueve años en los que la sección de probidad pues le ha detectado tres millones de dólares junto con su grupo familiar que no ha podido en sus informes de toma de posesión y de cierre de cargo no ha podido justificar y estamos hablando en tu reportaje que presentas para la revista Factum estamos hablando de una solicitud de requerimientos a instancias bancarias estamos hablando de 68 requerimientos pero también hablamos de 32 cuentas de ahorro y es su grupo familiar porque uno puede pensar es solo el presidente actualmente de la asamblea legislativa sino una red de personas esposa otros familiares hijos y esto creo que también por el tiempo requiere una cantidad de información para ir construyendo y nota que la dirección o la sección de probidad de la corte ha estado haciendo su trabajo en ver con minuciosidad estos puntos Fernando claro normalmente pues un caso de una investigación de la sección puede durar poco más de medio año más de seis meses y es justamente por el tema de la petición de información en instituciones financieras privadas digamos que es la parte más tardada pero igual ya como están obligados a dar la información pues normalmente se obtiene y luego se procesa precisamente en el caso del presidente de la asamblea legislativa probidad le digamos descubre y lo informa así a los magistrados de la corte plena que hay pues 32 cuentas que le fueron bueno primero se las descubre y luego pues se las investiga pero digamos en general pues son estos tres millones de dólares que les le hallan de forma injustificada y es por eso que él luego del 16 de junio la sección de probidad esto pasa a la comisión de magistrados que están encargados de los casos de probidad parece que si hay una especie de luz verde a probidad para empezar con un proceso y es el 5 de julio pasado probidad le envía la notificación al presidente gallegos para decirle que tiene 10 días para desvanecer esas irregularidades en esta cantidad y justo es cuando él menciona por un documento también conocido y que lo ha presentado el Favre en una investigación o un reportaje de Sergio Arauz de que pide más espacio y también tú lo has mencionado en tu reportaje que pide más tiempo y se lo concede la corte y aquí hay un tema que también genera la suspicacia a los demás no se les ha dado digamos esa prerrogativa sino el tiempo que establece de 10 días para dar una respuesta ante este tipo de requerimientos solicitudes de información o de aclaraciones en cambio el presidente de la asamblea legislativa pide más tiempo entiendo que fueron 3 meses pide más o menos un periodo de 3 meses comentanos un poco sobre este punto y lo que ha generado esa suspicacia porque a él si le dan ese espacio o más tiempo correcto si él manda una carta luego dos días después el 7 de julio después de recibir la notificación en la que solicita este digamos una especie de periodo especial de tiempo son 90 días los que pide para poder solventar 103 irregularidades veamos él argumenta y trata de justificar en todo momento pues que se trata de 103 irregularidades se trata de una investigación de 233 folios y pues digamos acude a esa a esa petición extraordinaria no sé con los otros procesados por enriquecimiento ilícito si en su momento hicieron este tipo de petición parece que Providad solo ha puesto los plazos no los han cumplido en algunos casos otros si los cumplieron pero aún así no pudieron desvanecer irregularidades y empezaron los procesos de juicio por enriquecimiento ilícito desconozco por el momento si cada uno de los procesados pidió en su momento este tipo de solicitud o de periodo de periodo extraordinario para poder solventar sus irregularidades lo conocemos si precisamente en el caso de Guillermo Gallegos y hay una respuesta ha habido una respuesta positiva ahora me gustaría que pensemos otro elemento el fiscal general de la república particularmente la embajadora de los Estados Unidos ha estado insistiendo en el tema del combate contra la corrupción y que no era lo más favorable agilizar particularmente la embajadora por qué tanta prisa con las reformas a la ley de extinción de dominio y creo que es importante hacer esta conexión y tú lo mencionabas en tu primera intervención en el primer bloque también ver el punto de conexión con el tema de enriquecimiento ilícito y las reformas a esta ley en el marco de algo más amplio que es la corrupción en el sistema político salvadoreño y que esto trastoca diferentes instancias no la asamblea legislativa órgano ejecutivo órgano judicial entonces cómo podemos hacer esta lectura esta conexión en el tema de extinción de dominio enriquecimiento ilícito y también combate a la corrupción precisamente hay un uno de los artículos reformados es el de te lo mencioné al principio funcionarios públicos y ciudadanía en general y en el caso de funcionarios públicos sólo pueden ser sometidos a procesos de extinción de dominio solamente si son condenados por mediante un juicio de enriquecimiento ilícito y esa condena es ratificada o puesta en firme por una cámara de lo civil es decir ahí tenés un gran candado un gran escudo para funcionarios públicos no así para la demás ciudadanía y obviamente pues esos llamados de la embajadora creo que el embajador también del Reino Unido estuvo pronunciándose parece que ya de alguna manera se sabía previamente hacia dónde iban estas reformas también se conocía que había sí una digamos un impulso a hacer unas reformas para que precisamente no hubiera conflicto con la constitución de la república pero parece que ese digamos que en ese afán o en esa puerta abierta que empezó a abrirse de reformemos la ley de extinción de dominio creo que ahí pues se aprovecharon para extralimitarse en el espíritu que traía estas reformas el espíritu inicial parece que no es lo que se preveía ¿cómo queda ante la ciudadanía ante la sociedad desde tu lectura ¿cómo queda ante la ciudadanía y la sociedad hacer reformas y estos mecanismos a nivel legal en donde los partidos políticos pues tienen un acuerdo de una u otra manera tácito para esto y esto tiene una implicación en el ciudadano nosotros lo podemos pensar en la clase política en particular que puede salir beneficiado o no va a salir afectado un grupo de personas ante este tipo de reformas por seguimiento de casos de enriquecimiento ilícito en donde puede aplicar este marco legal que ha sido reformado pero si lo vemos Fernando desde el lado de los ciudadanos de las personas que leen las noticias que leen los reportajes de factum que lo leen ¿cómo lo podemos interpretar de un impacto para el ciudadano este tipo de decisiones? Mira normalmente las decisiones que veamos aquí se han beneficiado nada más los funcionarios públicos y este tipo de decisiones totalmente pues no son bienvenidas para la población son bastante criticadas y pues creo que los políticos los partidos políticos lo saben muy bien son totalmente impopulares y eso les puede de alguna manera llevar costo político más allá del costo del costo político es esta digamos pérdida de tiempo de repente puede ser que en algún momento bueno teniendo aparte la posibilidad de que el presidente Salvador Sánchez Serén vete estas reformas si no se llega a dar eso pues en cualquier momento puedes tener a un abogado pidiéndole a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que pues declaren constitucionales pues estas reformas uno creo por el poco conocimiento que tengo de leyes pero lo que manejo es el principio de igualdad de todos somos iguales ante la ley con estas reformas los funcionarios públicos están siendo totalmente desiguales a la ciudadanía común y por otro lado en el tema de veamos conflicto de interés es decir aquí hay diputados entre estos 44 que votaron por la reforma hay investigados hay gente que está siendo investigada quitemos a Gallegos el mismo Reinaldo Cardosa de PCN votó a favor y él está precisamente ahorita está en un proceso de extinción de dominio es decir no sé hasta dónde puede llegar pues los alcances de la interpretación de la constitución que puedan hacer los magistrados pero si se puede empezar a ver que hubo demasiadas anomalías en la en la aprobación hubo gente muy interesada por motivaciones personales pues sí porque están siendo investigados están conscientes de ello y aún así pues dan sus votos no sé cómo podría leerse eso obviamente la lectura de la población volviendo a la pregunta es de rechazo total y de condena bueno también a la prensa le generó una reacción el hecho de que cuando se estaba trabajando en la comisión hubo un punto que dejaron a casi que pasar las cortinas ahí para que la gente no viera a los periodistas que estaban cubriendo no dieran cuenta de por dónde iban los puntos claves de la reforma aunque se venía discutiendo pero ya en la versión final del dictamen puede existir un cambio de último momento que son situaciones que tal vez no te permite registrar por este tipo de cosas de cómo también se muestran detalles que hasta podrían verse insignificantes la opacidad en la toma de decisiones y que es importante del trabajo periodístico que esto la gente lo conozca lo sepa por su impacto al sistema de transparencia o en este caso la anticorrupción en el país claro partiendo de que las mismas comisiones son públicas las reuniones de las comisiones de trabajo son públicas pero sumado a eso tenés precisamente la última reunión de la comisión de legislación empieza a darse este tipo de cerramos las cortinas apaguemos los micrófonos no sé para negociar algo se puede negociar en sus oficinas no tendrían que haber hecho eso más que precisamente levantan sospechas y pues luego tenés esta sesión plenaria empieza por la tarde de un martes y de repente se pide una reunión de comisiones y con una agenda en blanco o sea nadie sabe de qué se va a tratar esta plenaria y de repente todo se reanuda después de las reuniones de las comisiones y de repente te salen ya con estos dictámenes un dictamen para la ley del sistema de ahorro de pensiones y las reformas a la ley de extensión de dominio nadie sabía en ningún momento de qué se iban a tratar precisamente todos nos damos cuenta el mismo día de la aprobación es decir todo es como una sorpresa ¿me entiendes? y pues a leer es decir a tratar de buscar el pliego de reformas a pesar de que ya habían sido aprobadas entonces la asamblea legislativa en su sitio web termina colgando estas reformas como a los 5 o 10 minutos luego de la aprobación y entonces hasta ahí te das cuenta vos como ciudadano que querés acceder a la información de qué fue lo que o sea qué fue lo que se aprobó entonces cuando debería ser al contrario es le vamos a informar de qué se va a tratar esto de alguna manera es la constante digamos burla de los partidos políticos de los diputados que representan estos intereses políticos hacia la ciudadanía que pues es la que los escoge hasta el momento hay alguna reacción Fernando del fiscal general de la república sobre esto o si por otro lado tal vez no se menciona o no se desconoce tal vez la posicionamiento de los juzgados especializados de extinción de dominio porque entiendo que hay una instancia jurisdiccional especializada sobre esto pero hay alguna reacción se conoce algo o había una postura sobre esto en los dos puntos en el caso de la fiscalía general de la república y en el caso de los juzgados especializados cuáles son sus reacciones o posturas ante este pliego de reforma fíjate fíjate que en el caso de los juzgados todavía no ha habido algo concreto pero si del fiscal general él dio unas declaraciones fue el día miércoles él había llegado a la corte suprema de justicia a pedir perdón a presenciar pues esta reunión sobre el cumplimiento de la de la sentencia de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía pues ahí lo abordan y pues obviamente la parte diplomática se podría decir es bueno respeto la decisión de los diputados porque es un órgano de estado independiente pero no dejó de criticar dijo no estoy de acuerdo y lo da como una postura oficial como fiscal general incluso como institución dice en la fiscalía general no estamos de acuerdo con esto a él le pareció que se mutiló literalmente usando palabras del fiscal general se mutiló esta ley la desbancaron dijo no está de acuerdo e incluso dijo que lo que se venía haciendo se puede se puede caer precisamente y no se creo que aquí entra este principio de retroactividad cuando beneficia al imputado puede ser que muchos procesos de extinción de dominio que ya venían en ejecución de alguna manera pues se caigan teniendo en cuenta varios elementos por ejemplo el de la nueva reforma de funcionarios públicos solo si son condenados por enriquecimiento ilícito tenemos casos bueno el expresidente Francisco Flores el expresidente Antonio Saca que también tienen están por juicio de enriquecimiento ilícito y se les ha aplicado extinción de dominio entonces ahorita de alguna manera pues es una incógnita que va a pasar con estos casos si los abogados defensores de ellos van a aprovechar estas reformas y a llegar a los juzgados a pedir la anulidad de esos procesos cierro con esto Fernando otra de las reformas que aparecen acá lo mencionábamos y con esto hacer el punto final de la entrevista es 10 y 30 años digamos en el caso de las personas o las personas que están bajo la sospecha y la investigación de crímenes vinculados a nivel de narcotráfico lavado de dinero lavado de activos digamos la severidad se mantiene en el caso de la prescripción pero cuando estamos hablando de los 10 años para el tema político es que queda más que evidente que a nivel institucional lo que se quiere salvaguardar ciertos grupos pero lo curioso es que en procesos de investigación es que se traslapan también hay grupos políticos que se vinculan con crimen organizado no hay casos donde la aplicación de extinción de dominio revisaba que creo que recientemente se ha aplicado en el caso del exdiputado eliu martínez entonces vos ves que hay conexiones entonces digamos hay un tema también aquí en donde la separación con cierto grado de preferencia pero si se investiga y se indaga hay puntos de conexión más evidentes de lo que quizás uno podría pensar correcto yo creo que ahí pues los mismos diputados tuvieron un un vacío pero yo creo que si hubieran llenado ese vacío creo que las reformas hubieran tenido hubieran sido más cínicas incluso y es que al menos al menos no debería ser así pero solo se han escudado en que la extinción de dominio solo les puede aplicar si son condenados por un juicio civil de enriquecimiento lícito pero en ningún momento se les exime de que la extinción de dominio se les aplique por delitos penales muy distinto un diputado que pueda resultar con una acusación penal por lavado de dinero por narcotráfico o por otros delitos se le puede aplicar la ley es decir si crean un escudo pero es por lo que tienen más a la vista ellos y por lo que están más preocupados y es que la sección de probidad pues los tiene en la mira y ante eso hay una reacción y se dan estas reformas obviamente creo que les hubiera resultado como te repito demasiado cínico haberse blindado ante acusaciones penales hubiera sido el acabose de todo y por ahí va la cuestión es decir si logran escudarse pero pues si hay cosas como las acusaciones penales en las que puede entrar extinción de dominio que quedan destapados como cualquier otro ciudadano eso sí hay que acordarse del fuero ese es otro punto también en discusión bueno Fernando gracias por habernos acompañado espero que nos volvamos a encontrar para seguirle llevando la pista al tema de transparencia anticorrupción y decisiones que se toman en el estado salvadoreño gracias por haber estado con nosotros gracias a usted nos acompañó Fernando Romero periodista de la revista Factum hablamos un poco del caso Guillermo Gallegos y las reformas a la ley de extinción de dominio permítanos una pausa volvemos en minutos